Mi nombre es Sebastián Vega y yo soy actor. Mi elemento favorito fue, pucha, no sé, digamos que amo aire, amé todo lo que tenía que ver con el aire, pero le cogí cariño a muchas. No, aire, dejémoslo en aire, la pista de aire y todos los retos que tenían que ver con aire eran brutales. ¿A quién voy a extrañar y a quién no? Bueno, voy a extrañar de verdad a la gente de la producción, creo que es un ensamblaje muy grande y verlos a ellos ya se convirtió como en un día a día y estar ahí frente a ellos, ellos sirviéndole a uno. ¿Y a quién no voy a extrañar? No sé, a John. En la puntería me tenía confianza, pero no pensé que se convirtiera como en lo más importante para poder llegar a la final y diría yo hasta ganar. Yo sabía que he hecho muchos deportes en la vida, he jugado de todo, entonces llegar a ese punto, tener la tranquilidad y llegar a la puntería y saber que se convirtió en mi fuerte, pues claramente fue lo que yo dije, no sabía yo que estaba tan bueno en puntería. El Vamos a hacerlo nace de un momento en el que separaron los equipos, ya quedamos Nati, yo y Cristian y Ana y teníamos el Sin Mente como en las Barbies desde el principio, luego fue el Ossi, pero el Ossi era de Cristian y entonces yo le dije a la Negra, no, nos toca inventarnos algo diferente, realmente molestaba mucho con el tema de Vamos a hacerlo allá, entonces se convirtió pues como en el lema, en el eslogan que ya está por todas partes, yo creo que ese Vamos a hacerlo es el resumen de, hay algún obstáculo de enfrente, vamos a hacerlo, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué planeo hacer con la platica? Nada, una camisa de fuerza y meterme en manicomio porque, no mentiras, creo que suena como si fuera mucho, la plata digamos que nunca fue afortunadamente como mi objetivo, llega y creo que es como nunca la pensé, nunca perseguí esa plata y es así mismo como se va para la empresa, para los proyectos, para el hijo, para la casa, la plata no es mía, la plata es la mujer. Enseñanza, yo creo que lo más importante es decir, uno sí puede uno competir, sí puede uno hacer las cosas sanamente, cuesta, porque sí voy a aceptarlo y es, a veces ser buena persona te lleva a unos puntos en los que uno dice como, ¿será que me vuelvo malo? Me vuelvo, o sea hago las cosas al revés, a ver si de pronto sale, entonces la enseñanza es, cuesta un poco, pero es bonito y es rico como recoger ahora este fruto y decir de la mejor manera, creo que siendo competitivo, pero siempre teniendo un tema humano de mi equipo, mis compañeros, mi gente, no me los toquen, no me los toquen porque ahí sí sale ese Sebastián de Santanderiano que puede llegar a decir palabras a veces y momentos en los que yo decía, tengo que respirar, tengo que respirar, no me hable en este momento, pero la enseñanza es esa, hacer las cosas bien da sus frutos. No, claramente si hay otros cuatro elementos, mi equipo sería Ana, Cristian y Nati, es el equipo O.C., el equipo Vamos a Hacerlo, el equipo de la Felicidad. Bueno, yo hice una colección de objetos, creo que no era como terminar una pista y coger por coger, los que alcancé a traerme tienen un significado muy valioso porque eran los momentos. Yo creo que si a mí me preguntan y yo ahorita mi suegro, que es artista, está haciéndome una obra con los objetos, y yo creo que puedo decirle y me siento muy orgulloso cada vez que digo, ese cubo fue de este momento, ese aro fue de este momento, los guardé porque creo que es una experiencia en la vida que no se va a volver a repetir y que estar en ese momento y tener esa oportunidad, yo creo que no le pasa a todo el mundo. Bueno, ¿en qué fallé? De pronto es un problema que tengo y es creer mucho en la gente, en las personas. Yo fallé porque yo desde el principio dije, quiero que este reality sea diferente, que mostremos una competencia sana, matémonos en la pista, o sea, no hay nada más que hacer, pero pues es de competencia. Entonces, en un momento me puse a hacer como que todo el mundo estuviera muy amigo en la aldea y descuidé un poco el tema de la competencia, que era pues lo que íbamos a hacer. Entonces, fallé en ese momento y como competidor, cuando me ganaban los nervios, yo creo que habían pistas que yo decía, esta sí la puedo ganar o puedo llegar como al límite. Y cuando llegaba al final, la embarraba y yo decía, pero Sebas, ¿qué está pasando? Entonces, fallé en algunos momentos por dejarme llevar de la cabeza, porque pues igual siempre hay una sensación de adrenalina, de ansiedad. Entonces, cuando pasaba esto, yo era como, pues madre, ¿qué pasó? Estoy otra vez a punto de salir, de que me eliminen. Pero volví a salir como esa garra y ese empuje de hacer las cosas y llegar hasta donde llegué. Para mí, ser el maestro de los cuatro elementos, es chistoso el nombre, me parece como que todavía no lo he logrado asimilar, creo yo. Es el resultado de muchas cosas que uno sembró durante muchos momentos de la vida. Y en el tiempo que estuvimos allí, se resume la vida en esto. O sea, pasa todo, pasa el karma, pasan felicidades, pasan tristezas. Cuando hacen las cosas bien, se ven reflejadas. Entonces, yo creo que lo más importante de haber logrado este título y lograr llegar hasta la final y además ganarla, es como agradecerle a Dios, a la familia, a mi familia y decir, wow, lo logramos. Es como un trofeo, un buen trofeo. Más que la plata y más que el collar y más que lo que significa como tal de pronto el tema de la competencia. Es lo logré, hicimos algo bacano, la pasé delicioso y bueno, ese título no es para uno, eso es para la familia y la gente que está a tu alrededor para poder celebrar. Creo que es más el orgullo que sienten y yo soy feliz que mi hijo sea orgulloso de mí, mi suegro, mis papás. Entonces, yo creo que en eso se resume lo que es ser el maestro de los cuatro elementos.